Ahora es momento de proteger lo que hemos ganado. Con estas palabras, el presidente Daniel Novoa, en su intervención, instó a los nuevos 168 cadetes que integrarán las filas de la Policía Nacional. La ceremonia se cumplió este lunes en la Escuela General Alberto Enríquez Gallo, en la ciudad de Quito. Además del mandatario, señaló que Novoa nuevamente reiteró su respaldo a los entes de seguridad. Sostuvo que se necesita el apoyo ciudadano en la consulta popular. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. El acto solemne contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien resaltó el trabajo y compromiso de la institución por la seguridad del país. Porque los condecorados son cada uno de nuestros policías y cada uno de nuestros ecuatorianos que estamos todos unidos en valor y fuerza en contra del crimen organizado. Por otra parte, el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, ratificó la responsabilidad con el gobierno, quien además destacó el nombre de la institución y el trabajo desarrollado por sus dirigidos. Un proceso de transformación institucional enfocado en tres pilares, una policía profesional, una policía legítima y una policía efectiva. Andrés Flores, Unción Televisión.